La primera Navidad Un toro se oyó a humildes pastores, el cielo cantó y un ángel les habló, rodeado de luz, anunciando la natividad de Jesús Navidad. Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. La estrella de Belén a los magos guió. En la noche silente en judea brilló, el pesebre encontraron siguiendo la luz. Y les dieron presentes al niño Jesús. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel.